Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Gabo Rockstar. Este es un video para la plataforma Stimit, la comunidad de TUBE. Hoy es viernes 7 de febrero del año 2020. Nos encontramos en la Plaza Miranda de la ciudad de Villa de Cura, municipio Zamora del estado de Aragua, Venezuela. Vamos a presenciar lo que es una exhibición de uno de los géneros de la música folclórica de Venezuela, como lo es el Joroco Central. Así que espero esta actividad sea de su agrado. Les invito a acompañarme en este video. Para que goce bonito, aquí voy a conversar. ¡Suscríbete! 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 No sé lo que me pasa, no sé lo que a mí me da Baila, baila la niña mía, baila no de medio lado Oigan a mí lo que les digo y antes de los paparajos Yo soy de los cantadores, por esto veis que he estado Hablé con ella, sepa mi cuidado, por esto veis que he estado Hablé con ella, sepa mi cuidado, por esto veis que he estado Tengo la garganta friando, ya no se ha calentado